Hasta en el reino animal se vive la emoción mundialista. En Tailandia, unos elefantes mostraron sus mejores habilidades de baile en honor al amor por la música que sienten los brasileños, con las trompas en alto y pintados con balones de fútbol y banderas de distintos equipos. Animaron aún más el espíritu del torneo para los turistas que visitan Mangot. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Causan Road, una de las calles más turísticas de la capital, señala que la presencia de la multitud demuestra que los residentes y los visitantes están dispuestos a divertirse, a pesar de las restricciones del toque de queda, que por cierto fue levantado este viernes después de tres semanas.